El 5 de barrio, toque de ritme, nos de abajo un artista de cine De lujería, crema y brotante, y la pilla de que brille es al instante Abre la puerta que nos vamos por la calle, que aquí le escuta lo que digo por ahí Antes muerta que sencilla, la que sencilla, la que sencilla Antes muerta que sencilla, la que sencilla Antes muerta que sencilla, la que sencilla Antes muerta que sencilla, la que sencilla No fica la luna, dieta luego cuela subi No toca la pelita, me debe NPC, me debe nombre en la majestadita És que amiga Dina, la que sencilla bela Só canta que sangra gracias Pero si incluso se�� no caña, necesita una poquita Una poquita... la copita de mi bebé Mucho contagio de los de antes por eso yo me muevo así con mucho arte y si el novio se me pone por delante y doy un rato y una agudita de chanel número 4 que es más barato que a quien importa lo que diga por ahí antes muerta que sencilla ay 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 que sencilla porque somos más y no gusta la locura que tú no te asumir que tienes que dormir de lujas a mirar los apuntitos de pala y el bocadillo a bailar por el rey y mi fruta yo te recuerdo y tanto en tu vida que es una mujer necesita un loco un poquito una poquita un loco llevo un marido a bailar por el rey y mi fruta yo te recuerdo y tanto en tu vida que es una mujer necesita un loco antes muerta que sencilla hay que sencilla hay que sencilla hay que sencilla hay que sencilla